Entonces, ¿qué perritos, llentos o maletines? Oiga, de verdad que sí. Hello, how are you? Primeramente, así es que salvan los gringos, ¿sí o no? Y uno que otro colega, Ñero, que se va pa' los United States, se va de nadado de perrito, ¿sí o no? Se va pa' allá, pa' los otros lados. No va a ser de modo mariposa. Yo no he visto un Ñero nadando de mariposa, ¿no? Eso parece cucaracha en insecticida. A lo bien, no, Ñero, se va. Y cuando regresan, ay, esos regresan todos creídos y se han dado cuenta, hablando a los gringos, que jaguaryú, que la mamá de Fokker, que yo no sé qué, que WhatsApp y unos sin datos y sin internet. Ojo, Ñero, a lo bien. Y es que llegan todos creídos y chicaneros. Usted primero lo que lo pilla, Ñero, con plata, es en la percha. Usted le pilla esos pisos, esos tenis, doble suela, de colores, lengüeta afuera. Los últimos de misia y juetantas, porque esa vaina siempre, siempre, siempre es un artista duro. Yo estoy esperando que saquen los tenis de la gorda Fabiola. Esos se aguantan de todos. Y así se los coma la polilla, no les pasa nada. Una chimba de tenis. Ay, usted les ve esa percha, ¿no? La ropa nueva, de marca. Igualita a la de Plaza España, pero sin huecos de bala. ¿Sí? Una chimba, perrito, señor. Vea, Ñero, con plata, lo primero y lo más sagrado, ¿qué es? La nevera pa' la cucha. ¿Sí o no? Que el pañete pa' la pared. Eso es lo primordial pa' Ñero, con plata. Que el paseo de olla, con el parche pa'l río, ¿sí o no? Con el parche y la familia. Y como hay plata, neumáticos pa' todo el mundo. Menos pa' la flaca, ¿no? La flaca. En todo parche de ñeros hay una flaca, ¿sí o no? Por ejemplo, tú eres la flaca de este parche, ¿sí o no? A ella sí no le damos flotador porque se nos ahoga. Se nos hunde, se nos hunde. Y como tenemos plata, ay, papi, botella, es el sello azul, 32 años, de moscato papacito. ¡Pah! De verdad, un ñero con plata, ay, manda la cucha pa'l quirófano de una, pa' que quede como cucha ricachona, ¿sí o no? ¿Se han visto esas cuchas ricachonas? ¿Qué tal? Que le hacen que bicheptomía, que rinoplasia, le tiran esa bajeta, se la estiran, se la estiran. No se sabe si está riendo o va a estornudar. Y le inflan esos labios, yo no sé qué le echan, ha sido lirurónico, ha sido, bueno, un berraco ácido. Esos quedan como bocachico en cuaresma. Dios, no. No, además, ¿sabe qué? Un ñero con plata, ¿sabe qué? Hacia lo bien, les da refrigerio a todo este público. ¡Gracias!